Hola que tal amigos super contentos, su amigo Salvador Treviño y Ori saludándoles desde Legacy Ford en Rosemar, Texas donde ya estamos listos para celebrar el mes de mayo. Así es, desde Legacy Ford ubicados en la 59 salida Sur 36, vénganse ya, estamos regalando todos los autos, especialmente para todos ustedes amigos hispanos. Así es amigo, amiga, si usted está buscando regalarle un vehículo de calidad a su mamá, a su esposa, a su hija y qué tal a la suegra, también la suegra cuenta, así que si está buscando un vehículo de calidad, todo lo que tiene que hacer es llamar a ese teléfono que aparece a pantalla porque tenemos los mejores especiales. Las mejores ofertas solo para ustedes, así que no lo piensen más, nada más que estamos regalando 6 meses de gas gratis. ¿No lo creen? Bueno, vengan inmediatamente, eso no es mentira, ¿verdad Salvador? Claro que no Ori, aparte de los 6 meses de gasolina gratis, continuamos con el especial del 0% de enganche disponible, 0% de financiamiento disponible, no pagos por 4 meses disponibles. ¿Qué más quieren amigos? Vengan inmediatamente, este Legacy Ford, la casa de la garantía de por vida. Así es Ori, pero qué te parece si empezamos con el primer especial para aquellos amigos trabajadores que quieren realizar el sueño americano, que quieren un troco, no de calidad. Que trabajan todos los días. Exactamente, este es el adecuado, estamos hablando de una Ford F-250 de la línea King Rush, viene súper equipado como todos los vehículos de Legacy Ford, viene con piel, con navegación, con temazotos, es 4x4, tiene una piel exclusiva para las camionetas King Rush y se la van a llevar descontada 15 mil dólares de descuento. Así es, 15 mil dólares menos, no lo dude más, venga inmediatamente, nosotros somos de Legacy Ford, estamos ubicados en el 59 Sur, salida 36, venga inmediatamente. Así es Ori, Anis, bien facilito llegar aquí a Legacy Ford, todo lo que tienen que hacer es subirse al 59 Sur, salida 36, amigo, amiga, familia, maneje un poquito más, porque si usted viene a Legacy Ford, usted va a ahorrar miles de dólares en este mes de las madres, en este mes del 5 de mayo, donde estamos festejando todo el mes de mayo, aquí en Legacy Ford. Y continuamos aquí, su amiga Ori Anis fue el mayor desde Legacy Ford, la casa de la garantía de por vida, estamos ubicados en el 59 Sur, salida 36, y ahora vamos a mostrarle esta hermosa camioneta, Salvador. Así es Ori Anis, ahora estamos hablando de una camioneta de calidad, como todas las de Legacy Ford, aquí en Legacy Ford no vendemos chatarras, no vendemos vehículos reconstruidos, solo vendemos vehículos que han pasado por 172 puntos de inspección y que vienen con 7 años, 100 mil millas de garantía. Así que amigos, llamen a ese teléfono que aparece en pantalla para que se lleven una camioneta Ford como esta, si usted creía que no la puede comprar, aquí en Legacy Ford si va a poder comprar esta camioneta Ford F50 de la línea Platino, como todas las de aquí, super equipada, piel, navegación, quemacocos, todo lo que le puede pedir a un vehículo de lujo y se lo va a llevar con un descuento de 12 mil dólares. Así es, cero financiamiento. Cuéntenos un poco si tenemos problemas con ese banco, si somos nuevos, ¿cómo vamos a hacer, Salvador? Aquí Ori Anis, aquí a Legacy Ford, no le importa si usted es nuevo en el país, si usted tiene reposiciones, si usted tiene bancarrota, si es divorciado, no le importa a Legacy Ford, si usted trabaja y tiene deseos de llevarse un carro como este o una troca como esta, todo lo que tiene que hacer es llamar a ese teléfono que aparece en pantalla, haga una cita conmigo porque vamos a dar seis meses de gasolina gratis. Escuchen bien, seis meses de gasolina gratis, esto solamente lo tiene Legacy Ford, solamente para ustedes amigos hispanos, no lo duden más, vénganse inmediatamente, nosotros somos Legacy Ford. Desde aquí, desde Legacy Ford, saludando a todos nuestros amigos hispanos, les recordamos que estamos precisamente desde el 59 Sur, salidas 36, vénganse inmediatamente, somos Legacy Ford, la casa de la garantía de por vida, somos Legacy Ford.